Por lo menos una docena de tornados aterrizaron en Alabama y Georgia el domingo por la tarde dejando un saldo de 23 personas muertas. En el condado de Lee, Alabama, según el sheriff J. Jones, se reportaron 14 decesos y varias personas fueron trasladadas al hospital con heridas graves. Además explicó que un camino de destrucción de aproximadamente 800 metros de ancho se extendía a varios kilómetros hacia el este desde donde el tornado tocó tierra. Las autoridades priorizaron los esfuerzos de búsqueda y rescate, pero se vieron obstaculizados por la luz menguante. La gobernadora de Alabama, Kate Ivey, extendió el estado de emergencia que se había emitido el mes pasado debido a los tornados y el clima severo. Varios hogares sufrieron daños significativos y continúan trabajando para ayudar en la búsqueda de personas heridas dentro de sus hogares. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un aeropuerto de Eufaula, Alabama, a lo largo de la frontera de Alabama, Georgia, fue destruido junto con una estación de bomberos. En Talboton, Georgia, al menos 15 estructuras fueron destruidas en un tornado, incluidas varias casas y al menos un edificio de apartamentos en donde seis personas sufrieron lesiones. Las cuadrillas vigilaban a los residentes en las áreas externas de la ciudad y trabajaban para abrir un refugio para las personas que habían sido desplazadas. Los tornados son parte del mismo sistema que se espera que traiga el clima invernal a gran parte del este de los Estados Unidos esta semana, por lo que las medidas de seguridad y evacuación se mantienen activadas. Con información de Aislet Lira, Ahora Noticias.